No, muy bien. Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí. No creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Shh! ¡Shh! ¡Estás bien! ¡Vamos! No puedo. No puedo. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! Sí. No, 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 no. Estaba siempre ocupado. Ayúdame. ¡No! ¡Mira! ¡Ya casi! Pete, háblame. A lo mejor. ¡Ya casi! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Harry! ¡Pete! Por favor, quédate con nosotros. Vamos. ¡Pete! ¡Vamos! No es nada. Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... No. No. No te duermas, amigo. ¡Pete! No. 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 ¡Aj qui te! No. 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 No, no. ¿Qué te pasó? Yo no lo sé. MJ, sácalo de aquí. Yo me encargo. ¿Está listo? ¡Esto se siente bien! ¡Vamos, sigo vivo! Creo que tu jefe necesita mejor puntería. ¡Lo quem con sus cuchillas! Eres un solo que Kraven ha estado descando. ¡Entonces la tiempo se ha muerto! ¡No, coño! ¡Oh! ¡MJ! ¡Voy en camino! ¿Qué eres? ¡Rastreen a Lizard! ¡La araña es mía! ¡Deja de dar vueltas! ¡Estoy bien! ¿Y si me das agua? ¡Agua! ¡Ahí voy! Así que... El traje curó tú... Sí. O sea que sin él, tú... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... No lo sé, solo... Solo pasó. Bien. Ah... Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tú. Bien, no es lo que... ¿Qué demon... ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... Ahora es un reptil baboso. Craven. El suero... Colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si... Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la tierra de Lizard. Voy a arrastrar a Craven. A estas alturas tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejo algo para nosotros. Hay una casa de empeños en Lirulodesa que se especializa en artefactos extraños como este cuchillo. Comencemos ahí. Bien pensado. Aunque parezca raro, me siento energizado. A mí también me hace... Me hizo eso. ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente, no puedo explicarlo. Yo solo pienso y el traje lo escucha. Bien. Quizás ayude a encontrar a Craven y a su suero. No dejes que te apuñalen esta vez. Por favor. Normalmente intento, no... Estaré bien. Lo prometo. Lo prometo. ¡Gracias! 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 Menos merodeadores enmascarados Hayan vagando por nuestras calles Mejor Cuando se vayan Podremos regresar a épocas más fáciles ¿No sería refrescante? Añoro los días de cobertura De noticias normales Cuando podía abordar problemas reales Como la crisis económica O la corrupción de nuestra juventud ¡En lugar de verme forzado A cubrir bufones en mallas Que hacen que la vida promedio de la gente se convierta en una pesadilla. Algún día. Algún día. ¿Qué pasó? Cazadores, hace días que vienen por aquí. Lo siento, no vine a ayudar. ¿Sabes algo sobre esta antigüedad que hallé? Casi, casi me mata. Yo no puedo ayudarte. He visto este símbolo antes. Por favor, vete. Espera, puedo protegerte de los cazadores. No son ellos los que me preocupan. Pensé que esto había quedado en volgogrado. El fuego se encendió. Ahora esta es su jungla. ¿Graven? Kravinov. El fuego se encendió. Oye, MJ me dijo que casi te mueres. ¿Estás bien? Hola, Miles. Mejor que nunca. Debería haber... Un momento. ¿En serio? Seguro. Oye, te llamaré luego. Tengo algunas fogatas que apagar. Ah, ¿está bien? ¿De qué se trata eso de encender el fuego? ¡En serio! ¡Se acuerda esto! ¡En serio! ¡De acuerdo! ¿Qué hacían aquí? ¿Vodka de volgogrado? Parece que es para alguna fiesta. Me pregunto qué celebran. Fue una grosería de Craven no haberme invitado, pero eso nunca me ha detenido. Esta celebración es de lo más grande que la que preparamos para Lisa. ¿Crees que Crinther finalmente encontró lo que estaba buscando? Lo he acompañado a los confines de la Tierra en su búsqueda. He visto la decepción en su rostro en cada rincón del planeta. Pero esto, esto parece especial. ¿Tienen permiso de la ciudad para esta fogata? ¿Tienen permiso de la ciudad para esta fogata? ¡Cambiando posiciones! ¿Tienen permiso de la ciudad paraчи? ¡Gracias! ¿Tiene permiso de la ciudad para esta a flacarando? ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Van a enviar más productos lujosos de Volgogrado para este evento? Estos cargamentos tienen que llegar aquí cerca. No hay aeródromos aquí. Pero quizás el muelle. Quizás haya algo allí que me lleve hasta Craig. ¡No quiero pedirlo de nuevo! ¡Te dije! ¡Eso es todo! ¿Dónde está el resto del cargamento? Él necesita mi ayuda. ¡Ayuda! Muchos cazadores para algo de Voxicareal. Esto puede volverse más doloroso de ser necesario. ¿Por qué Craven hace todo esto ahora? No tiene sentido. ¡Alguien! Solo estamos nosotros. ¡Nadie puede oírte gritar! Hace un momento que estaba supervillanos y ahora... ¿Aquí me visitas? Harry, debe... ¡Señor! ¿Está bien? ¿Por qué no? ¡Ven aquí abajo! Toma, yo puedo llevarle el cargamento a tu jefe. ¡Si tan solo pudieras decirme dónde está! ¡Vete de ahí! ¡Oh, genial! ¡Más de ustedes! ¡Él y yo tenemos asuntos pendientes! ¡Fuera del camino! ¡Vamos! ¿De verdad no me vas a decir... ¡Bueno! ¡Fíjate! Será mejor que visite al trabajador del muelle. Lo dejaron muy mal. ¡Despacio! Estás en muy mal estado. Déjame ayudarte. Hospital, por favor. Hay uno cerca. ¡Todo saldrá bien! Pensé que me iban a matar. ¿Qué querían? Desapareció un cargamento de camino aquí. Pensaron que yo lo había robado. Lamento el viaje turbulento. Estás a salvo. Ahora, ¿dónde está el punto de entrega? Kent 718. ¿Cómo le estará yendo a Harry sin el traje? Oye, amigo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué sucede? Graven. ¿O Kravinov? Está organizando una fiesta en Kent 718. Pensé en pasar a saludar. Parece un club social. ¡Espera! Ya casi llego. ¡Ya! 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 Parece una noche ajetreada. Ojalá nuestro VIP esté aquí. Están más alterados que de costumbre. Mantén la cabeza abajo. ¿Cómo te vas a colar? Por la entrada de la cocina. Deberías cambiarte de ropa. El look clásico de Peter Parker no bastará. Qué pena que mi smoking está en latinto. ¿Qué? 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 Cielos. Soy una espía. Un spider espía. ¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en smoking? A mí nunca me pasó Oye, oye tú, ven aquí Al guardaespaldas del señor Kravinov ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues, parece que tu turno ya comenzó Sí Te dejaré trabajar Debería encontrar a Dima ¡Pedida! ¿Cómo es que comen tan rápido? No, 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 gracias